¡Buenos días a todos! Hoy empezamos adentro de Scooby, espero que todos se la pasen bien. Estoy aquí que quiero hacer un trabajito para el amado y querido Scooby. Aquí estoy, quiero pasar un cable aquí, conectarlo aquí. Ya está el cable. Entonces puedo tener el 110 volt para hacer funcionar varias cosas. También la computadora cuando Zahira tiene que dar clase. Y ahora vamos a empezar un poco con nuestro trabajito. Otra vez afuera. Mira, tengo la electricidad. Ahora Scooby, ahora tenemos que ir a comer. Te comes un poco de algo. Hay un poco de arroz, mi amor. Regresamos aquí a comer. Tenemos hambre. Miren, me cayó. ¿Dónde es? No soy todo. Qué rico que es el hogar. Ah, qué localito. Muy bonito. Oh, hay mercado. Ah, qué suerte tener un mercadito. Oh, casa orgánica. Hay todas cosas de algodón, creo. Oh, hay mucha ropa. Un poco de alianos. Ah, la bolsita. Calco la música. Ah, una playera bonita. Veo que son todas hechas a mano, eh. Oh, pulsera. Collares. ¿Es una cámara? Sí. Es estabilizada. Es estabilización manual. Puedo girarla. ¡Wow! Sí. Tengo un canal YouTube, entonces la uso por eso. ¡Madre! Sí. Oh, cuánta ropa. Cuero. Cuero. Hay mucha ropa de cuero aquí. Bolsita para todos. Casi. Hay fuego adentro. Hay fuego. Son 38 graditos. Sí. No es nada. Por ejemplo, el agave pulquero solamente es un agave para sacar el pulque. Se dedica solamente para el pulque. Sí podríamos sacar un pulque de estos, pero es un poco... Difícil. Llega un momento para todos de comer las chapulinas. Ya había comido poco, pero nunca he tomado el plato completo. Entonces creo que va a ser una aventura increíble para salirme de la zona de confort. A ver. Le pongo un poco de esa salsita, esa de sabanero. También Zahira quiere probarla. No es cierto. Voy a echarle más limón. Hoy llegó el día de probar ese insecto. No sé si todavía aguanto, pero sí. Voy a echarle más limón. Lo pruebo. Sí lo voy a probar. No, no, no. No puedo. No, no, no. No, no. A ver. No, no es mal. Emi se lo está comiendo todo. Emi se come la chapulina como si fuera. Papas. No, no está mal al final. Esa es moringa. Esa es asmadillo. Que la señora aquí me ha dicho que se usa para problemas de asma, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo lo se prepara? Un cachito se hierve. Ya me toma el agua. Bueno, por eso. Sí. Gracias. Estamos yendo por aquí a ver qué hay. En una calle perdida de Tepoztlán. Me encanta la calle así perdida. Interesante. Cura curandero restaurant bar. A ver cómo es para dentro. No sé. Esa es un simple estacionamiento con la montaña. Oh, qué dibujo. Aquí hay flores para todos. Increíble. Llega un coche. Qué dibujo lindo. Un clásico abarrote. ¿Lo has visto? No, este juego creo que tiene una cierta edad, ¿verdad? Wow, eso es increíble. Mira, mira. Mira aquí hay. Mira aquí hay. Aquí donde está la mano derecha. La mano derecha. La otra cuadra y esta la iglesia. Mañana vamos por ella. Sí. Pero se ve un poco las pirámides y si vamos ahí o no se ve nada. No, se ha cancelado. Hay muchas cosas bonitas. Sí. Estas son de aquí. Sí. Nosotros somos de Italia. Y los pueblitos que están en la montaña, en las Alpes, están así, bonitos como eso. Sí. Pero sí de esa luz porque es bien bonito aquí. Sí. Aquí para donde quiera. Todas las terras están buscando casas. Tranquilo pues. Sí. 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 Se ve todo lindo, seguro. De hecho aquí está protegido. Sí. Sí. Casi nueve. Solamente la gente de fuera. Creo que hay motos y cantan y se van, los roban. ¿También aquí? Sí. Sí, pero la gente de fuera es para abajo. La gente de fuera es así. Sí. Ah, pero muy poco creo. Sí, poco. Sí, pero sí la gente es para abajo. Y tenemos una casa rodante, entonces estamos estacionados y tenemos las casas aquí. Ah, ¿viven acá? Ya, vivimos acá ahora. Ah, casa rodante. Tiene baño, tiene todo. Es pequeña. Se llama Skubi. Se llama Skubi. Se llama del pueblo. Ciudad de México y estaba fresco. Después bajamos a Temikso. Estaba con calor. Un calor en mosquito que nos picaba. Que pica y saca sangre. Eso. Lo que me hace daño también a mí. Salió. Estaba toda negra de mosquito. Ahorita está duro. Está duro, pero también tenemos que tener mala suerte. Abunda ese, un mosquito negro y le pica y le saca sangre. Sí. Sí, es el que abunda mucho. Lo que me hace daño. No toda la pica. La mayoría no, pero lo que le pica. Yo soy uno de los que le pica. Sí, sí. Hay zancudos. Eso. Solo espero. No, pero si hay gente que los zancudos le va a hacer. Sí. A mí sí me da un problema. ¿Qué? Si el sitio te descansa un ratito con el hombre. Mamá, dale mi pie en el plato. ¡Ay! Me he comido. Me he comido. Qué rara esa palabra. Ya, ya se desmaya. Me gusta la vida, señor. Lleva la carita. Lleva la carita. Lleva la carita. Ay, sí. Va a salir ahorita. Lo quiero todos. Luego una sala de las otras. ¿Qué no me tengo ya? ¿Ya? Vamos a ver. Eh, sí. Las hechas de tierra. Son como las de desierto. Aquí se hace rosario. Muy bonita. La casa típica de este pueblo. El perrito. ¡Es grande! Y para todos los que les gusta la aventura de sorpresas caminando, ahora estamos más social. Sí, familia. Estamos en Facebook, en Instagram. En Facebook nos vas a encontrar como Sorpresas Caminando. Y en Instagram, sorpresas.caminando. Y así van a conocer nuestra aventura. Montaña. Ah, qué hermoso todo eso. Aquí se ve la iglesia. Ese es el motivo por qué llegamos aquí. ¡Adiós! Oh, ¡qué increíble! ¡Qué increíble! Wow. ¿Más ! No sé, ¿por qué te llamo esa persona? Es mágica, esta iglesia Wow, increíble Con la palma en la montaña de atrás Vamos a ver la zona de dentro Pequeñita, es una meravilla Pero parece bien antigua, ¿verdad? Sí, pero no es tan antiguo, ya tiene como 110 años Ah, pero se ve bien bonito No mucho, pero linda Linda la pinta Ah, ya, mila... ¿911? Bueno, tan jovencita... No está No está, ¿eh? Pero sí merece Es que me encantan los palacios, sí, antiguos Estoy de Italia Ajá Entonces nosotros tenemos muchas iglesias antiguas, la cultura Cuando la veo de otro país también me gusta ¿No has ido a la iglesia principal, la grande, la que está en el centro? Sí La parroquia, la mera grandota Sí, 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 sí Está bonita también Cinco años pasaron del temblor Sí, 2017 Sí, ¿cuándo nació ahí? ¿Y cuándo terminan de reconstruirla, más o menos? Supuestamente la entrega norte, el 19 de diciembre Ah, bueno, ya se acabó la restitución Qué bueno Van a abrir la mera principal Qué bueno Este vine a verle porque estamos a cargo No, es correcto Cualquier persona te vende Los monumentos se tienen Sí, entra ahí Sí 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 Una pregunta es que aquí hay ese animal ¿Dónde vive en el mapa? Cada iglesia tiene su animal ¿Usted sabe por qué? Este es un cacomiscle Aquí en el mapa tiene ese animal Y cada iglesia tiene su diferente animal Se identifica porque en cada barrio el animal que más abunda es lo que lo representa Aquí es el cacomiscle Ah, porque hay mucho cacomiscle por aquí No Hay mucha diversidad de animales En la iglesia de acá abajo es la hormiga Es la santísima Sí, sí, sí La santísima es la hormiga de aquí La hormiga San Miguel es este... San Pedro es un león ¿Hay leones por allá? No Ahí es por el santito Ah, ok Por los reyes hay esos gusanitos El gusado de maguey Ah, pero en San Sebastián hay alacrán Hay alacrán por aquí Alacrán Pero no en esta temporada, ¿verdad? Sí, en todo el año ¿Pero cuánto feo son si te pican? Depende El negrito Hay negro y hay un güero ¿Cuál es peor? El güero Bueno, no te mueres, pero sí te la pasas un rato más, ¿verdad? Sí, te la pasas un rato Está San José Es una milpa ¡Mamá! José está... San Miguel es una lagartija Bueno, entonces... Sí, entonces Depende de lo que abunde Es lo... Lo que lo representa Qué bonito Y esos son peligrosos, ¿no? No Esos... Son como ardilla Exacto Están aquí representados también Ah... Ahora entiendo por qué Había Qué lindo ¿De cuándo empezó el turismo a llegar por aquí? ¿De cuántos años? Hijo, ese sí la verdad no sabría decirte Ese sí está... Está difícil esa pregunta, pero... ¿20 años ya? ¿Puede que más? Ah... Con cuidado, ¿eh? Increíble Con cuidado No hay hay luz por aquí No hay hay luz por aquí No hay son piedita chiquitita aquí, ¿no? Cuidado, amor, ¿eh? Dale la mano a la mamá La manita a la mamá La manita a la mamá Oh, la montaña así se ve ¡Wow! ¡Vámonos a subir! ¡Ándale! 2 3 Un partido Tampoco Dos 2 4 4 Vámonos a la mamá A la mamá O sea, es un panorama hermoso Vámonos a la familia Qué suerte que tuvimos de ver ese lindo panorama hola es difícil está buenísimo eso pueblito si se ve la señora salud a mi amor no estás y por eso está cerrado y luego ando por allá afuera y no escucho a las personas que me están hablando correcto si se tiene siempre estar un poco cuidado porque no es algo a lavar los trastes a lavar ropa cuántos años tienes señora soy del 37 37 lista para bailar toda la noche 37 entonces cuántos años 40 o tanto y me están picando no me pica en la primera vez que no me pica me pica siempre pero ahora a temisco me pica más feo que aquí mucho ahí de verdad lo pesado hasta luego gracias para la querida mascota la no me abuelita se murió la tuya es en italia es viva es viva es viva mi amorita 4 abuelos 4 abuelos tu tienes yo sí morí no bisabuelo bisabuelo se murió ella se acuerda porque lo vio no 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 hasta luego cuídense mucho no no qué callejón maravilloso qué callejón maravilloso es mágico de verla aquí un cachecito buenas tardes buenas tardes buenas tardes aprovecha gracias no ya 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 está cerrado por aquí no no pueden ir al costejo porque no está cerrado ah en ese sentido por esto ah porque también se podría ir por aquí verdad que van por este camino pero pues no conociendo pues saben pero si no saben pues se pierden por esto se restringe el acceso a los corredores del teposteco eh no se puede pero así a ver pero así era una carretera de verdad mira que bonita no pero está bonita wow no te hace nada ah es un perro grande tal y le llamamos carne, lupo, perro, lupo creo ah qué bonito y eso es una casa ahí está ah pero está tranquilo si empieza aquí yo creo que ahí es su territorio mejor no irse no no bueno qué 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 hay buenas tardes y ahí con sombrado el pollito dónde debe ay 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 qué bonito ay sí hay otro allá allá es zapata es zapata es zapata lo dibujó otro amigo el mismo amigo no 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 pero no llega pero no llega hasta allá cuando llega la noche se pinta de magia ahí está Amy que me está esperando no no aquí que hay es una escuela primaria no 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 pregunta pregunta la manzana si yo pues tomo la manzana no ay toma está bien aquí es un kilo 125 este es de aquí son nueve pesos de tabasco esperto Yugi Yugi sí sí un momento sí 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 aquí hay huevo qué bonita que está la noche sí aquí te hacen pizza sí la barata del lujo ¿cuál estás? ¿cuál estás? ¿cuál estás? es bonito pero aquí llegamos en el centro llegamos en el centro de la lucha de la lucha y de la lucha y hasta el y donde En ese día lleno de aventura es el momento de saludarnos. En la aventura en Tepoztlán, continua seguramente en la familia. Un saludo a todos, hasta la próxima aventura. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!